Así es común encontrarse a Doña Virginia todos los días. Ella se entretiene con el oficio del hogar y no le gusta que le ayuden. Aquí en el Alto de Araya, en Orozi de Cartago, es muy conocida por su edad. Esta tatarabuela, madre de 13 hijos, 48 nietos, 67 bisnietos y 20 tataranietos, tiene 100 años. La bendición de Dios, que es el que me ha tenido paradita, todavía hago mis cositas. Y gracias al Señor, porque mucha gente joven está a veces postrada o muerta. Y yo soy la más mayor de este alto. Yo he sido muy trabajada. En aquel tiempo me levantaba a las 2 o a la 1 de la mañana a listar almuerzos. Porque en ese tiempo molía uno en máquina y se levantaba uno, no es como ahora, que dejan listo en la tarde para otro día. En ese tiempo yo me levantaba muy temprano a hacer el arroz, unas papas o lo que fuera y a moler. Su lucidez y memoria es extraordinaria. Se levanta a las 6 de la mañana y se acuesta a las 9 de la noche. Para el diseño, para el diseño, para el diseño, cámara de comercio, turismo y fines, a fines, a prueba, sus estatus. Soy un maestro, no había ni sexto, ni cuarto, ni nada. En este alto, más arriba, era más largo la escuelita. Nada, ni director, ni nada, la maestra. Más bien usted lee mucho, porque me cuenta que solo de un ojito ve. Solo, solo el derecho, el izquierdo, nada. Y ella corre y muerde, cada 15, cada 8 vengo aquí. ¿Ha sido así toda la vida ella? Ella ha sido así, sí. Algo hermoso que hay que de verdad darle gracias a Dios, infinitamente gracias, porque si no fuera Él, no tuviéramos a mi mamá, porque Él le ha prestado, nos ha regalado, nos la ha prestado 100 años, 100 años. Y 100 años suena mucho, pero para Dios son muy poquitos, yo creo, porque aquí en esta comunidad han habido muchas personas, las cuales muy jóvenes han partido, han partido. ¿Y qué más el ejemplo de mi mamá? En primer lugar, sentirnos todos los hermanos muy orgullosos de ella, por cumplir 100 años, porque en realidad ella es lo que ella anhelaba, llegar a los 100 años y más. Porque en realidad ella, como está mi madre, ella está para más. Estoy muy orgullosa de ella, porque ella es muy cariñosa de... ¿Las quiere mucho ustedes? Sí. Cada tres días venimos a saludar. Un hermoso gesto tuvo a Doña Virginia con nosotros, agradeciéndonos la visita. Amén. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, lo acompañe siempre en su trabajo, en su camino y en cada paso que va. El Espíritu Santo lo cuide de todo mal y todo peligro, Dios me lo bendiga. Amén. 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 Amén.